La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas miércoles 6 de diciembre del 2017 primera semana de adviento hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno o dios tenaz vigor de toda cosa que inmóvil en ti mismo permaneces y que el orden del tiempo determinas por medio de la luz que nace y muere dígnate concedernos en la tarde luz con que nuestra vida nunca cese y haz que el bien infinito de la gloria siga a la gracia de una santa muerte glorificado seas jesucristo nacido del más puro y santo vientre y que sean también glorificados el padre y el espíritu por siempre amén maría dijo que significa este saludo me quedo perpleja ante estas palabras de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad es la antífona del salmo 125 dios y alegría esperanza nuestra cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negev los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 126 el esfuerzo humano es inútil sin dios si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 127 paz doméstica en el hogar del justo dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde sion que veas la prosperidad de jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría dijo que significa este saludo me quedo perpleja ante estas palabras de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad lectura breve está tomada del libro de profeta daniel capítulo 9 señor escucha señor perdona señor atiende y obra no tarde más por ti mismo o dios mío pues tu nombre se invoca sobre tu pueblo ven señor y no tardes perdona los pecados de tu pueblo oremos señor dios nuestro prepara tu mismo nuestros corazones para que cuando venga tu hijo jesucristo nos encuentre dignos del festín de la vida eterna y merezcamos ser invitados por él mismo a la mesa de su reino celestial por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén amén bendición de nuestro sacerdote amén 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 amén